Música El talento de los músicos generaleños trasciende Pérez Celedón Música Este semestre ha sido muy activo El domingo pasado, el 17 de septiembre La banda sinfónica, la Camerata y la Big Band Senior Estuvieron presentándose en la inauguración de la iglesia de Mercedes Sur En Heredia, una actividad espectacular Vecinos, amigos, personas de las comunidades adedañas Estuvieron apoyando allá el trabajo de los directores Delbert Castellón y Oscar Valverde Que estaban a cargo de sus grupos Este viernes 22 de septiembre Estuvieron en Zambito, en la comunidad de Zambito Actividad organizada por el CIMEM y el SEMA de Zambito Coordinado por Gersan Arias Además, con el fin de colaborar con el Sistema Nacional de Educación Musical en Cotobrus Se llevó a cabo una presentación por parte del coro y la cámara Además de la banda elemental de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón La actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal de Zambito Con el fin de apoyar el CIMEM, el SEMA de ese cantón Esta es una actividad de las tantas en las cuales participan La banda elemental y el coro de cámara Estuvieron a cargo de la presentación Una experiencia muy linda para los estudiantes Porque no solamente fueron a tocar Sino también tuvieron la oportunidad de visitar el Jardín Botánico Y tener esa experiencia Entonces también tuvieron esa gran manifestación Y mucha apertura del público de Zambito La intención es hacer extensión Siempre la escuela ha estado abierta a recibir invitaciones Para hacer extensión Porque al final ese es el verdadero sentido del proyecto Poder proyectarse, poder hacer extensión a otras comunidades A otras partes del país o a nivel internacional Y es uno de los pilares de la Universidad Nacional En este programa que es de extensión En la escuela están siempre en la disposición de ir a todos los lugares Donde los invitan Eso sí, si al menos cuentan con el apoyo en cuanto a transporte y alimentación Deseáramos poder hacer más extensión Pero no tenemos recursos Los buses son muy caros El transporte del camión de los instrumentos La alimentación Entonces a las comunidades que vamos Por lo general les solicitamos que nos den la alimentación Que si nos pueden ayudar con el bus y con eso Para poder realizar la extensión Si la comunidad puede ayudarnos solo con la alimentación Buscamos, si tenemos posibilidad de llevar De pagar el transporte por otros medios Si no, definitivamente no se puede ir porque no hay recursos Pero la escuela toda la vida ha tenido esa identificación Con hacer extensión Con proyectarse a comunidades Con ir y llevar cultura a otras regiones En la sinfónica esperan continuar participando en diferentes actividades ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!